El director y presidente del Consejo del DIF, respectivamente, contrataron un despacho jurídico con la finalidad de actualizar el reglamento del sistema DIF municipal, pero lo hicieron sin consultar el Consejo General. Hay un consejo en la paramunicipal que rige todas las decisiones al interior. Ayer martes sesionó el Consejo del DIF, que preside el propio Tomás Botello. Ahí el director Juan Carlos Oliveros informó que se había decidido ya contratar este despacho jurídico externo para actualizar el reglamento con un sueldo, un pago, mejor dicho, de servicios de 50 mil pesos. Ahí la regidora panista y consejera también, Marta Hernández Camarena, reclamó debido a que el Consejo no fue consultado para decidir la contratación del despacho Aranda y Cuellar Asociados. El DIF cuenta con su propia dirección jurídica, dijo que podría realizar este trabajo. La respuesta de Oliveros Sánchez fue que él era lo suficientemente inteligente para tomar este tipo de decisiones sin necesidad de consultar al Consejo. Es decir, la ley se la pasó por el arco del triunfo. Escuchemos lo que dijo Juan Carlos Oliveros. Oliveros, perdón. Realmente lo que se hizo fue aprobar esta medida y en conjunto con el presidente se decidió en el marco de nuestras atribuciones que nos confió el reglamento a solicitar la opinión de un experto. Entonces el doctor Botella y tú fueron los que decidieron la contratación de este despacho. Así es, así es. Está en el marco de nuestras atribuciones. Gracias. 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 Gracias.